¿Cómo están? Mi nombre es la doctora Nelly Tamayo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cadena respiratoria y la fosilización oxidativa. La importancia de este tema, vamos a ver que organismos aerobios son capaces de capturar una mayor proporción de energía libre disponible de sus estados respiratorios a comparación de aquellos organismos anaerobios. La ATP va a formar parte de la fosilización oxidativa. Ahora, en un tema de día de hoy vamos a hablar acerca de los inhibidores o cómo van a actuar estos componentes, el cianuro, el agua vital, el monóxido de carbono, su mecanismo de acción y la relación que tienen con la cadena respiratoria. Muy bien, para hablar de este tema tenemos que recordar un poco, acá tengo la mitocondria en la cual tiene su membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es la, digamos, la porción más permeable y aquí voy a encontrar dos enzimas, la circoenzima sintetasa y el ricerol fosfato sintransferasa. En la membrana interna más bien tiene una permeabilidad selectiva, podemos encontrar a la cariolipina, a las enzimas de la cadena respiratoria, que es el tema del día de hoy, a la ATP sintasa también y transportadores de membrana. En este espacio intermembranoso o intermembrana hemos encontrado la adenilquinasa y la creatinquinasa. Para recordar, entonces en la mitocondria vamos a ver lo que se va a dar lo siguiente. Habíamos visto que a nivel de a través de una glucosa iba por medio de la glicólisis y iba a obtener dos piruvatos. Cada piruvato se iba a convertir en un acetilcoenzimada y el acetilcoenzimada iba a participar en el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs iba a liberar NAD, FAD, también ATP. Y estos NAD que se han liberado, tanto de la glicólisis como de la descarboxilación del piruvato y dentro del mismo ciclo de Krebs, iban a pasar a través de la cadena transportadora de electrones para así finalmente generar ATP y a la vez su finalidad va a ser generar una molécula. Muy bien, entonces nosotros en la alimentación vamos a ver la participación de grasas, carbohidratos, proteínas, en el cual a través de la digestión y absorción se van a transformar en ácidos grasos, glicerol, glucosa, aminoácidos, que todo esto finalmente va a ser sintetizado y va a llegar a convertirse al acetilcoenzimada. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el acetilcoenzimada participando en el ciclo de Krebs va a generar, bueno, dos electrones, que estos van a formar parte de la cadena respiratoria, sino también la beta-oxidación y otras fuentes extramitocondriales de equivalentes reductores. Muy bien, entonces en la membrana interna vamos a encontrar lo siguiente, las proteínas que realizan las reacciones de oxidación de la cadena respiratoria, el complejo enzimático ATP-ASA y proteínas de transporte específicas que van a regular el paso de ciertos metabolitos dentro y fuera de la matriz. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este tema? Durante este tema, el NAD, con su complejo esnicotamida, aquí está en su forma oxidada y aquí en su forma reducida, contiene los dos electrones. El FAT, que es un dinuclótido flavino-adenina. Entonces, vamos a ver el siguiente. El nombre de la cadena transportadora de electrones hace un énfasis en el hecho de que el sistema es una cadena de reacciones redos en las que hay una interacción sucesiva de transportadores que transfieren electrones. Muy bien, entonces acá tenemos el sistema de transportadores electrones, en el cual vamos a poder observar que por cada participación en los distintos complejos se van a también liberar cierta cantidad de protones, que finalmente estos protones van a poder ser reingresados hacia la matriz microcondrial a través de una ATP-ASA. Entonces, vamos a hablar a la hora de la cadena respiratoria, tenemos que mencionar que son cuatro complejos. Entonces, estos cuatro complejos enzimáticos, los cuales funcionan como transportadores de electrones, y tres de ellos van a funcionar como aquellos que bombean protones. ¿Cuáles son esos? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Entonces, estos complejos van a estar conectados mediante dos transportadores, dos transportadores móviles, que son denominados la ubiquinona y el citocromo C. Tanto la ubiquinona como el citocromo C, hay que tener en cuenta que no forma parte de la cadena respiratoria. Entonces, ¿cuáles va a ser el orden? Del complejo 1, los electrones que se van a obtener a partir del NAD van a llegar a la ubiquinona, y la ubiquinona los va a llevar al complejo 3 y finalmente al complejo 3 al complejo 4. El complejo 2, a través del subcinato, va a poder transportar los electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3 y al complejo 4. ¿Qué quiere decir? Que el orden es 1, 3, 4 o 2, 3, 4. Nunca es 1, 2, por si acaso. ¿Cuáles son entonces los complejos que van a liberar protones? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Muy bien. Dentro de este tema vamos a observar la participación de dos flavoproteínas, ¿no? Que estas contienen el flavino mononucleótido o el fa, que están fuertemente unidos, los cuales no se van a disociar de la enzima durante la oxidación y reducción, por lo que se van a comportar como grupos prostétricos. ¿Cuáles son estas dos flavoproteínas? Son las siguientes, ¿no? El complejo 1, o también denominado NAD óxido reductasa o la NAD de sidrogenasa, es el primer complejo que hemos hablado, que contiene la flavomononucleótido, que es el encargado de recibir, ¿qué cosa? Los hidrógenos de NAD. Y la otra flavoproteína es la succinato de sidrogenasa, o también conocida como el complejo 2, que contiene el FAT, que es el encargado de recibir los hidrógenos del succinato. Estas dos enzimas van a estar fijadas en la membrana de la matriz interna. También vamos a ver la participación de las proteínas ferrosulfaradas, en el cual aquí los centros hierro-azufre son grupos prostéticos NOEMOS, consistiendo, digamos, de átomos de hierro unidos al azufre inorgánico y a cuatro átomos de azufre de los residuos de cisteína. Estos centros de hierro sulfarados aceptan y liberan electrones uno a la vez. ¿Dónde voy a encontrar estos complejos hierro sulfarados? Solamente en tres complejos. Del complejo 1, del complejo 2 y del complejo 3. Muy bien. Citocromos, vamos a ver también acá. Un citocromo, ¿qué viene a ser? Es una proteína transportadora de electrones, que contiene un grupo prostético hemo con un átomo de hierro. Este átomo de hierro va a sufrir una óxido de reducción que va a ser reversible. Por ejemplo, acá, del hierro oxidado a ion férrico, por reducción a ion ferroso, hierro reducido, y viceversa. Hay cinco citocromos. ¿Cuál es el orden que se va a dar a nivel de la cadena respiratoria? Es la siguiente. Del citocromo B va a pasar al citocromo C1, del C1 al C, del C al A y del A al 3. Hay que tener en cuenta este orden. Muy bien. Como ya hemos hablado, los hemos tipo B, que se encuentran en el citocromo B, en el complejo de ubiquinona-citocromo-saucido-reductasa, el A, que se va a encontrar en el citocromo A y el A3, y el tipo C en el citocromo C y C1. Hay unos salvados de dos transportadores, ¿no? Uno de ellos era también la ubiquinona, o también llamada quinona, que está en su forma oxidada. Pero al recibir los dos electrones, tanto del complejo 1 y del complejo 2, va a llegar a reducirse, formándose o llamándose hidroquinona. ¿No? Entonces, por un electrón, es decir, la ubiquinona a recibir, solamente un electrón se va a denominar semiquinona. Al recibir el otro electrón, por eso son dos, se va, digamos, a transformar a hidroxiquinona o ubiquinona. ¿Sí? Entonces, en resumen, va a llegar de quinona a hidroquinona. O ubiquinona, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero acerca del primer complejo. En el primer complejo habíamos hablado que participen. Por eso que el primer complejo se denomina, este, el complejo 1, nat-deshidrogenase. ¿Sí? Muy bien. Nat-deshidrogenase también denominada óxido-reductasa. ¿Qué va a pasar acá? Miren acá. Vamos a ver que hay una... Se van a catilizar simultáneamente dos procesos acoplados. Primero, vamos a ver acá al NAT. ¿Sí? El NAT que va a llegar al complejo 1, que ha venido tanto del anicólisis, por ejemplo. Este NAT va a liberar o va a permitir el transporte de dos electrones y a la vez también de un protón de dos electrones y un protón del NAT, ¿no? Y a la vez un protón de la matriz hasta que llegue a la ubiquinona, que es acá. ¿Sí? Entonces, los dos electrones van a fluir del NADH al aflavino mononucleótido y luego al complejo hierro-sulfarado. ¿Sí? Que puede aceptar los electrones, pero uno, digamos, cada vez, y de aquí hasta la ubiquinona. Muy bien. ¿Qué más va a suceder? Va a ocurrir la transferencia, entonces, endergónica de cuatro protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso. ¿Sí? Por lo tanto, el complejo 1 va a ser una bomba de protones impulsada por la energía de la transferencia de los electrones. Entonces, para entender un poquito mejor, entonces, venía el NAT, le entregaba, digamos, dos electrones, este complejo, bueno, la enzima flavino mononucleótido, de su estado oxidado se iba a reducir, y, finalmente, los dos electrones iban a ser transferidos gracias a quién? A la participación del complejo hierro-sulfarado, que estaba, digamos, en su forma reducida, y ahora se va a encontrar, digamos, en su forma oxidada, se va a reducir por el transporte de estos dos electrones. Y, finalmente, este que le da, esta proteína hierro-sulfarada, le va a transportar esos dos electrones a la ubiquinona. En todo ese trabajo, al mismo tiempo, ¿qué iba a hacer? Bombear cuatro protones. Entonces, eso es lo que sucede en el primer complejo. Muy bien. El segundo complejo, también denominado complejo 2, succinato coenzima Q-óxido reductasa, vamos a ver aquí lo siguiente. Acá, este es el complejo 2. Entonces, vamos a ver que el succinato deshidrogenasa, que comprende el complejo 2 de la cadena respiratoria, es la enzima que va a oxidar una molécula de succinato, lo va a oxidar a fumarato, en el ciclo del ácido cítrico. Y se va a encontrar unida a la membrana interna mitocondrial. Entonces, vamos a ver aquí, que los dos electrones liberados de la conversión de succinato a fumarato, vamos a ver si lo tengo por acá, acá está mejor, de la oxidación de succinato, vamos a ver, a fumarato, se va a transferir primero al FAT, ¿no? Acá, este FAT que estaba oxidado, se va a reducir, transportando estos dos electrones. Y luego, estos dos electrones van a ser transportados aquí, al complejo hierro sulfarado, y finalmente va a llegar hacia la coenzima Q, formando así la ubiquinona, ¿sí? Entonces, este hierro sulfarado va a donar los electrones a la coenzima Q. Y esta coenzima Q se va a reducir, ¿no? denominándose, como habéis mencionado, la ubiquinona ubiquinona. Muy bien, este es con respecto al complejo número 2. ¿Con quién participa? Con el succinato, el succinato fumarato, ¿no? Aquí para el FAT, ¿no? El FAT, y luego el transporte de los electrones, al complejo hierro sulfarado, para que luego llegue finalmente al complejo Q. Aquí no hay, ¿qué sucede? Que aunque la gradiente de energía para esta erosión es negativa, vamos a ver que la energía liberada no va a ser suficiente para bombear los protones, como habíamos visto en el complejo 1. Por lo tanto, no hay una traslocación de los protones a través de la membrana por el complejo 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, en el complejo 2 no hay bombeo de protones. Ahora, ¿qué más? La coenzima Q hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, el succinato de cirrogenasa, por ejemplo, el succinato de cirrogenasa, la glicerina, la glicerina de 3-fosfato, la cirrogenasa, y las flavoproteínas, ¿no? Algunas flavoproteínas, transferidoras de electrones, todas estas van a transferir electrones a la coenzima Q, ¿no? Pero no, digamos, no van a abarcar la membrana y no tienen un mecanismo de síntesis de protones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solamente la coenzima Q va a recibir los electrones tanto del complejo 1, del complejo 2, sino también de otros, de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la cetilcoenzima de cirrogenasa, que es la primera enzima de la beta-oxidación, ¿no? De los ácidos grasos, que se van a ver a través de la matriz, ¿no? Como también del glicerol 3-fosfato, y del glicerol 3-fosfato de cirrogenasa. Muy bien. Entonces, habíamos visto que el complejo 1 pasa al ubiquinón, y el complejo 2 también llega al ubiquinón, ¿no? Finalmente, este ubiquinón se transforma en ubiquinón, en su forma, digamos, reducida, y este le va a dar los electrones aquí, ahora el complejo 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este ubiquinón dona electrones al complejo 3, dentro de este complejo, vamos a ver que los electrones se van a transformar en una proteína, o digamos, se transfieren una proteína hierro-sulfurada, y de aquí a dos citocromos, ¿no? Y luego va a transferirlo al citocromo cebo. ¿Qué quiere decir? La ubiquinón dona, vamos a ver que aquí participa el complejo, el primer citocromo B, en el cual está asociada con el grupo Emo, de yon férrico, va a pasar a ferroso, para así poder, digamos, transportar esos dos electrones que han llegado, bueno, en este caso, sí, bueno, dos electrones, finalmente, este yon ferroso, con el otro, con el segundo complejo, que es la proteína hierro-sulfurada, va a poder transportarse, los dos electrones para finalmente llegar al citocromo C1, ¿sí? Y el citocromo C1 se va a encargar, ¿de qué? De poder llevar esos electrones al citocromo C. ¿Qué tengo que tener en cuenta, entonces? Que la oxidación de la coenzima Q, incluye dos electrones, eso ya hemos visto, mientras que la reducción del hierro, bueno, del hierro de férrico a ferroso, no sé si se habrán dado cuenta, solo requiere un electrón, por lo tanto, se van a requerir cuántas moléculas del citocromo C, porque todo esto es el citocromo C, esto es el naranja, ¿no? Entonces, se va a requerir, por cada molécula de coenzima Q, es decir, se le van a requerir dos moléculas del citocromo C, por cada molécula de coenzima Q, porque un citocromo C solamente puede transportar un electrón a la vez, ¿no? Para que pueda llevar los dos, entonces, que tiene el ubiquinol, que va a tener, va a tener que ir dos veces, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto, del complejo 1, pasa a la ubiquinona, del complejo 2, pasa a la ubiquinona, la ubiquinona pasa al complejo 3, finalmente el complejo 3, ¿a quién le lleva? Al citocromo C. Muy bien, ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, que, acá, perdón, a ver, vamos a ver acá, ¿dónde están todos? Aquí. A ver, para que puedan entender lo siguiente. Muy bien, entonces, vamos a ver que el gradiente de energía, por la reacción, digamos, de ese tercer complejo, es lo suficientemente negativo, para que así también, cuatro protones, puedan ser, traslocados, o liberados, ¿no? desde la matriz metrocontrial, a través de la membrana interna, por cada, par de electrones, que se han transferido. ¿Qué quiere decir? Hasta ahorita, ¿cuántos complejos hemos visto, que están transportando, protones? El complejo 1, y el complejo 3. Complejo 1, 4, y el complejo 3, 4, ¿no? Muy bien, acá, venimos la participación, del cetocomo, bueno, del complejo 3, que es esto, digamos, sombrado de rojo, vamos a ver que dentro del complejo 3, se va a dar un, un ciclo, el ciclo Q, ¿no? Para poder reducir, o digamos, poder reducir, la, la uvininona, ¿no? Su estado inicial. Bien, entonces, ¿qué tengo que recordar? Que tanto la coenzima Q, y el cetocromo C, no forman parte, de los complejos respiratorios, solamente van a ser, transportadores, nada más. Muy bien, finalmente, tenemos el cuarto complejo, también denominado, citocromo oxidanza. Entonces, este complejo, ¿qué va a pasar? Este complejo va a transportar electrones, desde el citocromo C, ¿sí? Al oxígeno, molecular, reduciéndolo, hasta la formación de agua. Entonces, en este complejo, se va a transportar, un único electrón a la vez, ¿sí? La transferencia de electrones, a través del complejo 4, es la siguiente, ¿no? Primero, los electrones van a pasar, ¿a dónde? Al citocromo C, a un par de iones de cobre, acá, un par de iones de cobre, y a continuación, al citocromo A. Luego, a un citocromo A3, en CV, y finalmente, al oxígeno, que es el último receptor de electrones, de la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a considerar? Que por cada dos electrones, que pasan por el complejo, este va a utilizar, dos protones, como sustrato, y produciendo así, una molécula, de agua, ¿ya? Entonces, acá tengo, el citocromo C, solamente puede transportar, un electrón al mismo tiempo, nada más, desde el ion férrico, iba a pasar a, para que se pueda, perdón, de ion ferroso, a férrico, para transportar los electrones, un electrón al mismo tiempo, citocromo A, citocromo A3, dos veces, entonces, ese es, el orden, ¿no? Muy bien, ¿y qué más vamos a ver acá? Que, bueno, en esta imagen, vamos a corregir, ¿ya? Vamos a ver que, en el complejo número 4, también se utiliza energía, de esta relación, para poder bombear, un protón, por cada electrón que pasa, si solamente han pasado, dos electrones, solamente se van a bombear, entonces, dos protones, o sea, que hay que corregir, no es cuatro, ¿no? Es dos, en el complejo número 4, lo que se van a bombear, son solamente, dos protones, entonces, vamos a ver acá, para recordar, ¿cuáles son entonces, los sitios de bombeo, de protones acoplados, a la producción ATP? Solamente son tres, el complejo 1, el complejo 2, y el complejo, perdón, el complejo 1, el complejo 3, y el complejo 4, el complejo 2, no bombea protones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, por cada vez que participan, digamos, o se liberan protones, aquí va a haber una mayor concentración de protones en el espacio intermembranoso, ¿y qué va a suceder? Voy a tener que llegar a un equilibrio, estos protones van a tener que ingresar de nuevo a la matriz mitocondrial, ¿por qué? Por la participación de la ATP sintetase, ¿no? Donde va a permitir que los protones puedan ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial, ¿no? Y aquí vamos a ver que esta entrada se va a copiar en la síntesis de ATP, a partir del adenosine de fosfato y el fosfato. Muy bien, entonces, para recordar finalmente, este es el complejo 1, viene el NAD, este NAD va a liberar dos electrones dentro del complejo 1, al aflamino mononucleótido, para que lo lleve al complejo hierro sulfatado, y finalmente, estos dos electrones se van transportados a través de la coenzima, que va a pasar de obiquinona a obiquinol, finalmente esta coenzima Q va a llevar los dos electrones a donde? Al complejo 3, aquí la coenzima Q se va de nuevo a regenerar de lo que se llama obiquinol, para que pase de nuevo a obiquinona, ¿sí? A través de aquí citocromo, citocromo BU, ¿no? Finalmente, los dos electrones se van a acoplar a la proteína hierro sulfatada, para finalmente ser transportados a la citocromo C1, y también en este complejo se van a liberar cuatro protones. Finalmente, una vez que llegue al citocromo C1, estos dos electrones, va a pasar un electrón a la vez, a la citocromo C, va a pasar un electrón a la vez, ¿no? Vamos a ver que va a llegar al complejo número 4, y por cada, ya habíamos mencionado, ¿no? que por cada, que por cada dos electrones que pasen por el complejo, se va a utilizar dos protones, como pueden visualizar aquí, ¿no? Como sustrato, y produciendo así una molécula de agua. Muy bien, entonces, ¿cómo es que va a funcionar, digamos, este complejo ATPase sin, este ATP sintetazo, ¿no? Vamos a ver que está formado por dos partes, la F1 y la F0. Entonces, es aquí, donde voy a poder entender, por qué es la categoría moderna, me dice que por cada NAT, vale 2.5, o por qué, por cada FAT, vale 1.5. Entonces, todo va a depender de la siguiente relación, la relación PO. ¿Qué es esto? Es la proporción de ATP sintetizado, por átomo de oxígeno, reducido a agua. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿cuántos protones han de entrar, a través del complejo? Habíamos visto, entonces, para que podamos considerar, acá al inicio. Muy bien, cuando participaba entonces, el complejo 1, ¿cuántos protones yo iba a tener? Muy bien, a ver, entonces vamos a ver acá, cuando participa el complejo 1, yo veo que el complejo 1, le voy a llevar 4 protones, el complejo 3, siempre va a liberar 4 protones, el complejo 4, 2 protones, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos protones voy a tener, si participa el complejo 1, es decir, el 1 NAT, 4 y 4, 8, 9, 10 protones, pero si participa, el complejo 2, es decir, el succinato, que finalmente está asociado con el FAT, ¿el complejo 2 liberaba protones? No, por lo tanto, ¿cuántos protones voy a tener? Solamente el complejo 3, y el complejo 4, que son 6, entonces, si participa un NAT, voy a tener 10 protones, y si participa un FAT, por el succinato, voy a tener solamente 6 protones, entonces, el número de protones necesarios, para poder impulsar la síntesis, de una molécula de ATP, es de 4, ¿sí? Es decir, de estos, uno se gasta en el mismo transportador, ¿no? Por lo tanto, va a ser 3, entonces, ¿cuál va a ser la razón? Veo, que cuando un NAT es el dador de electrones, es de 2.5, ¿por qué? Porque 10 electrones que ha formado, entre 4 que necesita, para poder regenerar el ATP, ¿cuánto me sale? 2.5, pero, si participa el complejo 2, es decir, el succinato, el FAT, ¿por qué va a ser 1.5? Porque, ¿cuántos protones yo había formado? 6, ¿y cuántos necesito, para poder impulsar la síntesis, de moléculas de ATP? 4, 6 entre 4, 1.5, ¿no? Entonces, los valores 2.5 y 1.5, como también los valores de 3 y 2, que es la teoría antigua, es para la razón de PO, ¿no? Y se utilizan tanto, vamos a ver, por eso es que hay la discrepancia, ¿no? Muchos mencionan, que no son 4 los que se utilizan, sino son 3 los que se utilizan, ¿no? O 2, ATP. La teoría moderna me dice, que ahora, debo utilizar 2.5 y 1.5, 2.5 para NAT, y 1.5 para FAT, ¿no? Y acá yo tengo, digamos, el esquema, ¿no? Como los protones, van a, de lo que están a nivel, del espacio intermembranoso, como van a ser, reingresados, a la metrisa metrocondrial, por la acción de que, del ATP, sintetase, ¿no? Muy bien. Entonces, también debemos hablar, un poco de los inhibidores de la respiración, ¿por qué reciben ese nombre? Porque su principal función, va a ser inhibir el transporte de electrones, en la cadena respiratoria. Entonces, los inhibidores, vamos a ver que van a actuar, sobre 3 puntos específicos, ¿no? Sobre el NAT, de hidrogenasa, bloqueando así, la transferencia de electrones, entre la flarina, y la uvilquinona, ¿no? Que estamos hablando del complejo 1. ¿Quiénes actúan acá? Los barbitúricos, algunos antibióticos, como la piricidina, y la rotenona, ¿no? Que es un insecticida. También pueden actuar, bloqueando la transferencia de electrones, entre el citocromo B, y el citocromo C1, y así, a nivel del complejo 3, que la antimicina. Como también, actúan sobre el hemo A3, de la citocromo oxidasa, impidiendo su interacción con el oxígeno. Estamos hablando del complejo 4. ¿Quiénes? Cianuro, monóxido de carbono, y ácido sulfúrico. Entonces, aquí tenemos, ¿quiénes actúan en el complejo 1? Vamos a ver aquí, la rotenona, que es un insecticida. El complejo 3, que le inhibe a la uvilquinona, citocromo serreductosa, la antimicina. Y el complejo 4, que le inhibe el cianuro, monóxido de carbono. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan entendido. Hasta la próxima clase.